Nos dejamos con el artista de la noche, ex de Elefante Efectivamente señores, venga, ex de grande, de Elefante Así es, el mismísimo amor de Elefante ¡Gracias! Y yo que no creía en cuentos de alas, ni en princesas en cantas No me pude defender ¡Vean, yo amigo! ¡Eres tú! ¡Sólo tú! ¡Gracias, leyes, 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 leyes La que calma mi locura, la que me quema la piel Eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma, para siempre te encontré Mis cuatro padres preguntan por ti ¿Qué puedo decir de si me doy silencio? Y las madrugadas me saben a ti Y dices de a poco, y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento Y se te mueve el piso, el cielo y no sabe Y sientes que la Virgen Y sientes que hay silencio Y quieres gritar, gritar, gritar No encuentras palabras Te encuentran los ojos De la ventana Y te muestras de a poco Debes ver el corazón La muy ingata Ya no sé ni dónde estoy Ni lo que pasa Todo puede suceder Si regresas Cordialmente invitados para que nos acompañen Este domingo y miércoles primero de junio A las fiestas de la Marina 2016 Los invitamos Les aseguro que se van a divertir Las fiestas de la Marina Los invita La Marina